Porque yo debo seguir una vez más, ya no me rendiré jamás Si es que ya no pienso dar, yo paso atrás, demostraré quién soy capaz Siempre sentí una gran carga, lijada a mis espaldas La compañía amarga del dolor que me alejarga Pensé que estando solo sería más fácil Y así jamás me volvería un tipo frágil No supe valorar el amor de mis amigos Si el destino me daría el peor de los castigos Fui perdiendo todo lo que amé algún día Pero aprendí de aquellas temporadas frías Que nada puede conmigo, estoy hecho de acero Con espero he podido sortear ese pelo Un desconsuelo que por años hizo eco en mi vida Hoy he sanado el daño que dejaron sucedida Ya no miraré al pasado otra vez Aun si el bruto tormento me quiera sus pies Me regiré valientemente sin temor ante cualquier dificultad Demostrando mi poder en medio de la realidad Que yo debo seguir una vez más Ya no me rendiré jamás Y es que ya no canso dar ni un paso atrás Demostraré que soy capaz No importará el dolor Porque pasaré Sé que más fuerte me haré Nunca reprocederé Voy a creer Solamente en mi fuerza y no renunciaré El dolor será mi combustible Que me hará un guerrero invencible No hay quien que previva y salgo en confianza Hoy mi voluntad no canta No importa cuántas veces caiga en esta vida mal Me hace bien que siempre me levantaré Porque yo no tengo temores Vacíos ni rencores Estoy seguro que te llenaré Porque yo te seré Y una vez más Ya no me rendiré jamás Y es que ya no canso dar ni un paso atrás Demostraré que soy capaz No importará el dolor Porque pasaré Sé que más fuerte me haré Nunca retrocederé Voy a creer Solamente en mi fuerza y no renunciaré